... ya vieron que es de plástico, que no es de vidrio pero está tan duro que parece como que fuera de vidrio está bien duro bueno, y hay otros plásticos que también están duros pero no tan duros como este por ejemplo mira, este está duro y hay otro que es un poco menos duro pero bueno está menos duro y hay otros como este, miren estos son de hule estos son de hule bien flexibles entonces tenemos plásticos que son bien duros y tenemos plásticos que son bien flexibles y tenemos plásticos que son bien flexibles muchas preguntas Gracias.